Hola, soy Alberto Prado y seré tu profesor de liderazgo, comportamiento y responsabilidad social. Actualmente soy profesor de Departamento de Economía de la empresa de la Universidad de Juan Carlos, donde imparto docencia en diversos grados y másteres en asignaturas que tienen relación, directa o indirecta, con el plano empresarial. El objetivo principal de la asignatura es examinar las nuevas técnicas de liderazgo, el comportamiento organizativo y la responsabilidad social corporativa. De esta manera, pretende dar una visión aplicada de lo que es el liderazgo, el coaching y la utilidad y ventajas del comportamiento ético y socialmente responsable enmarcado en la responsabilidad social corporativa. Para ello, se estudiará la interacción entre la estructura formal, las redes informales y la cultura para la obtención de los resultados organizativos. Se trabajarán aquellos procesos necesarios para liderar, motivar, dirigir y controlar a los miembros de una organización que trabajan en grupo o individualmente. Asimismo, se dotará al alumno de una visión moderna sobre las pautas de comportamiento que determinan la responsabilidad social y que implica la asimilación de valores profesionales respecto a los grupos de interés de la organización. La asignatura se ha situado en diferentes capítulos. Cada uno de ellos se centra en uno de los aspectos relevantes que lo den a esta asignatura. Para conseguir una mejor comprensión de la asignatura, te recomiendo que leas y estudies los capítulos en el orden dispuesto en el aula virtual. Cuando supere la asignatura, dispondrás de los conocimientos necesarios para comprender mejor el tejido empresarial internacional y las herramientas que te asegurarán el éxito futuro. Todos los materiales de estudio los tienes disponibles en el apartado de contenidos del aula virtual. Respecto al sistema de evaluación, es uno de los aspectos que más preocupan a los alumnos. Para poder superar la asignatura, es necesario tener una calificación de 5 sobre 10. Esa calificación se divide en dos pruebas. La primera prueba es un test virtual que representa el 20% de la calificación final. Dicha prueba la podrás hacer a través del aula virtual y durante todo el curso académico. La segunda prueba también es un tipo test, pero a diferencia de la primera, es presencial y representa el 80% de la calificación final de la asignatura. Esta prueba se realizará al final del curso académico. Respecto a posibles consultas, aclaraciones o preguntas que me quieras hacer, las puedes realizar a través del correo electrónico del aula virtual. Finalmente, solo me queda animarte para que este comienzo de curso sea muy bueno y desearte mucho ánimo en esta bonita experiencia.